Nos ha pedido mucho que le entremos al tema de las drogas, que es lo que estamos haciendo, ya empezamos, formamos un comité, estamos trabajando en las colonias donde tenemos los focos rojos, la Zarocarda, la Santa Fe, Santa Teresa. Son muchos los jóvenes, pero necesitamos el apoyo de las familias, de los maestros, pero principalmente de los padres, los padres son los que tienen que entrarle de lleno, nos han tocado casos de jóvenes, 12, 13 años, que tal vez ellos no quieren entrarle, pero los papás pueden apoyar y nos dicen, oye, ¿sabes qué? No. Es complicado entrar al núcleo familiar, pero es en lo que se está trabajando, ¿no? Las diferentes dependencias, estamos trabajando el sistema DIF, el IMDEM, nosotros, seguridad pública y diferentes áreas que nos están apoyando para trabajar, rehabilitarles las áreas de recreación. Mira, nosotros, un joven que no está estudiando, lo invitamos al Centro de Integración Juvenil, les damos terapias, a los jóvenes que están dispuestos a someterse a un programa, ¿no? Si está muy avanzado su caso, pues ya lo invitamos a un centro de rehabilitación, donde sabemos que les van a dar un trato digno. Así es. Gracias por ver el video.